Dale, Dani, por supuesto. Bueno, super martes en el Congreso, super martes en la política, porque hay que agregarle la campaña de vacunas, que para el gobierno también es un hito político, sobre todo en esta parte del año, donde necesitaba mostrarse de alguna manera exitoso con alguna noticia positiva. Lo vamos a analizar con Jorge Liotti, este editor de política del diario La Nación. Jorge, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, claramente, y no es casualidad, que los tres temas estén concentrados hoy. Se definió originalmente lo que era la sesión del aborto, la fecha, después se unificó con la de la reforma jubilatoria, que se está tratando desde el mediodía en la Cámara de Diputados, y también un poco se jugó con la fecha del inicio de la vacunación. ¿Te acordás que al principio se hablaba del lunes para empezar? Después terminó siendo hoy martes y arrancó a nivel nacional. Claramente es parte de una apuesta del gobierno por tratar de cerrar el año con un conjunto de noticias para el gobierno favorable, que sería la sanción de las dos leyes, y el inicio del proceso de vacunación, todas con forcep, ¿no? Con muchas dificultades. En el caso de la reforma jubilatoria, se consiguió el quórum muy ajustadamente, van a tener los votos también muy ajustados, se supone que allí van a tener la contribución de los legisladores que responden en Córdoba, al gobernador Juan Eschiaretti, y también de los legisladores misioneros, que se había generado un ruido allí porque vetaron del presupuesto la creación de una zona franca en Misiones, una zona franca, perdón, y esto había puesto en duda, pero bueno, finalmente... Estaba muy enojado el gobernador de Misiones. El gobernador y los misioneros, porque a lo otro Fernández había ido a Misiones, les había dicho que iba a salir eso, ¿no? Después se aprobó en el presupuesto y lo vetaron, supuestamente porque otras provincias se quejaron. Bueno, lo concreto es que estaban en duda, pero parecería que van a terminar apoyando, con lo cual la reforma de las jubilaciones, que es un poco una nueva versión de aquel famoso proyecto que se aprobó en diciembre del 2017, bajo una lluvia de piedras en la plaza de los congresos, que fue realmente caótica. Esta nueva versión, ya un gobierno del kirchnerismo, estaría siendo aprobada con un número ajustado. El aborto pasa lo mismo, vos lo decías recién, lo decía Jero, daría la impresión de que los números tal como están hoy, hay más o menos 34, 32, dos ausentes, cuatro indecisos, tendrían que irse la mayoría de los indecisos para los celestes, para que se revierta, no parece un escenario demasiado realista. Las dos sesiones van a terminar muy tarde, en particular la del aborto, se estima que puede ser entre las 7 y las 8 de la mañana, con lo cual las dos cosas están justas, y después el tema de la vacunación, digo, para abordar este tripo de noticias del gobierno, arrancó en todas las provincias a las 9 de la mañana, con trabajadores de la salud, de distintos lugares, pero también tuvo un poco su mancha, por una declaración que hizo Ginés González García, donde transmitió que el presidente Alberto Fernández estaba enojado, porque todavía no llegaba la aprobación para que vacunen a los mayores de 60 años. Esto básicamente lo excluye al propio Ginés, al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y a la población de riesgo, ¿no? Que ponían la vacuna, como por ejemplo hizo Kicillof esta mañana. Bueno, en parte este es el enojo que no terminó de plasmarse en el primer día. Igualmente, el gobierno va a salir, obviamente, a tratar de capitalizar, que cumplió con por lo menos esta parte, después tantas idas y venidas, promesas, fechas, dosis y demás, que por lo menos la vacuna, el año termina con una primera etapa de vacunación. Por eso, yo creo que lo que están buscando básicamente es que estas tres cosas cierren este círculo y que mañana, de cara al fin del año, el gobierno pueda decir, bueno, sacamos dos leyes muy importantes, una económica, otra que había sido una promesa histórica de Alberto Fernández, más el inicio de la vacunación, después de un año tan complicado donde el gobierno tuvo muy poco para festejar, bueno, algún logro. Ahora vamos a ver unos videos respecto a lo que venísimos hablando, pero déjame decirte esto, Jorge. Vamos a suponer, sale la legalización del aborto, para el gobierno es un triunfo porque es un proyecto del oficialismo, pero también es algo que divide radicalmente a la sociedad al medio. Sale la reforma previsional o la reforma del cálculo previsional. Para el gobierno es un triunfo económico, pero de alguna manera es un ajuste para el bolsillo de los jubilados y esto se va a sentir. Tienen el plan de vacunación en marcha, comenzó hoy con una vacuna polémica. Ahora vamos a ver un tape donde el propio ministro González García habla de la preocupación del presidente. Entonces te pregunto, te invierto el teorema de Guido Gatka, como decía Jean-Marangoni. Está bien, pero no tan bien. Bueno, yo te decía que los tres temas van con force. Ninguno de los tres se logra de la manera que quizás el oficialismo desearía. El tema del aborto es históricamente divisivo. De hecho, fracasó hace dos años. Con lo cual es un tema que yo te diría, desde la mirada del gobierno, lo que tiene es que es una promesa de Alberto Fernández, y esto lo remarco porque no es del conjunto, del espacio, que conecta con su electorado urbano, más progresista, una clase media que tiene al aborto como un tema importante. Hay otros sectores del país y de la sociedad que no están tan identificados, claramente, pero entiende que es una promesa cumplida a su electorado. Yo te diría que sería, en términos egoístamente políticos, un triunfo de Alberto Fernández, que sabemos que no le sobra, que en general sufre mucho más de lo que logra imponer, y en este caso, te diría que hasta con una pequeña cuestión de vendita, si esto sale como el gobierno cree, porque recordemos que Cristina Kirchner estuvo muy enojada en su momento porque se enteró por los medios y a través de Vilma Ibarra que se iba a tratar, que se iba a mandar este proyecto. Se venía conversando, se venía discutiendo, pero recordemos que ella venía frenándolo, recordemos hace poco tiempo cuando una funcionaria de segundo nivel planteó la idea y ella mandó a frenar. Es decir, que acá también juega la interna chiquita. Después, el gran debate respecto al aborto va a seguir siendo divisivo, de hecho, va a salir por dos o tres votos en un sentido, como salió la otra vez en otro, si es que esto va en ese sentido. Un dato que no quiero perder de vista que es, hay una posibilidad mínima, que es una posibilidad intermedia, esto es, que haya número para la aprobación en general, pero que después, en particular, le introduzcan modificaciones, porque algunos de los indecisos están planteando esto, sobre todo, para lo que tiene que ver con qué pasa después de la semana 14, ¿no? Algunos entienden que allí hay un criterio demasiado laxo respecto de habilitar el aborto, allí se permite en casos de violación, en casos de riesgo de vida para la madre, pero, bueno, entienden que esos criterios están demasiado laxo. ¿Qué pasaría con ese escenario en cuanto al triunfo o derrota política del gobierno o de la oposición? Yo te diría que, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, sería un poco un problema, porque hay que ver si diputados se vuelven a juntar, cuándo lo haría, o sea, supuestamente tienen los votos, pero vos viste cómo es esto, dentro de un mes o dos meses no sabemos en qué situación estamos, sería un problema en ese aspecto, por eso vuelvo a tu planteo, todos son costos, también, todo es forzoso, lo de las jubilaciones siempre va a salir con dificultades, recordemos la historia con Macri y las piedras, ¿no? Claro. Se aprobó y el costo fue infernal en ese sentido desde el punto de vista político, Macri y el gobierno se desgastaron mucho, un mes después de haber obtenido un gran triunfo electoral de medio término, entonces, todas son, yo te diría, victorias con mucho desgaste, lo de la vacuna, ni contar, el desgaste ya viene de hace bastante tiempo, en todo caso, están tratando de hacer un control de años, diciendo, bueno, vieron, pudimos empezar antes de fin de año con el plan de vacunación, la primera etapa, nada de sencillo para el gobierno. Jorge, gracias, excelente. Bueno, decía Jorge Leotti que uno de los temas en este supermercado